Buen día de hoy chicos, vamos a hablar un poco de más selección, un vídeo que también hicimos en las anteriores fechas cuando terminó el partido de Argentina, pues hablando de qué cambios podría hacer contra la selección de Uruguay Gustavo Alfaro entonces ahora un poco similar, vamos a analizar, dar sobre todo mi opinión, esto es muy subjetivo qué cambios puede hacer Gustavo Alfaro para medir a Colombia, hay un obligado que vamos a ir comentándolo bueno, el once que se formó contra la selección de Bolivia fue con Domínguez en puerta Preciado, Arreaga, Arboleda y Beder Caicedo de defensa, centro del campo para Carlos Grueso y Moisés Caicedo y arriba Ángel Mena por derecha, Pervis Estupiñán por izquierda y Junior Sornosa pues una especie de media punta a veces acompañando a Estrada arriba y arriba como digo el jugador de Toluca, Michael Estrada sabíamos que no estaba Ener Valencia y bueno también la baja hay de Campana aunque Campana no es un jugador que sea fijo en el once de Gustavo Alfaro, al menos de momento bueno yo decir que evidentemente dependiendo de cada uno de los rivales pues el técnico va a ir formando un equipo, va a ir moviendo piezas pero pese a que solamente van tres partidos a uno desde fuera la impresión que da es que ya Gustavo Alfaro tiene una serie de futbolistas en la cual tiene depositada su confianza y como digo da la sensación de que no los va a cambiar del once independientemente del rival que vaya a tener delante entonces yo pienso que Domínguez va a seguir estando, creo que no hay demasiadas dudas en eso luego en defensa Preciado va a continuar, Xavier Arreaga también y Robert Arboleda también ahora la duda estaría yo creo más en el costado izquierdo estuvo Vedder, por lo general estaba Pervis yo diría, es verdad que no se vio un Vedder especialmente mal pero en algunos momentos hay algún pase es cierto que con ese gol estuvo muy bien diría que tampoco me sorprendería muchísimo que lo mantuviera en el once pero creo que todos vamos a coincidir que vimos a un Pervis Estupiñán un poquito más incómodo en ese puesto no se le vio tan bien, no digo que haya hecho un mal partido pero creo que se le puede sacar mayor rendimiento al jugador del Villarreal en su posición natural que es la de lateral izquierdo así que yo diría que va a mantener, que va a volver con Pervis Estupiñán de lateral izquierdo luego en el centro del campo Moisés Caicedo creo que va a ser un fijo y ahora el cambio obligado que comentábamos hace un par de minutos Carlos Grueso tiene sanción así que no va a poder estar en el partido contra Colombia hay varias opciones está en este caso pues Alan Franco está Jackson Méndez, está también José Sifuentes y creo que ninguno más si no estoy equivocado hablando un poquito de memoria bueno es un poco complejo porque digamos Franco sobre todo ahora en Atlético Mineiro está teniendo labores más ofensivas más siendo un futbolista pues incluso a veces en Atlético Mineiro siendo un falso 9 Méndez si es un poquillo más defensivo tiene más recorrido subida y bajada pero lo que sucede aquí es que ninguno ni tanto Franco ni tanto Méndez ni tanto José Sifuentes es un perfil grueso de ser un jugador escoba de barrer de ser mucho más defensivo grueso apenas tiene aportación en la parte ofensiva de su equipo tanto en el Augsburgo como en la selección entonces no lo tengo tan claro puede optar por poner a Moisés Caicedo con el rol que tenía Carlos Grueso de ser como digo el jugador que se meta más entre centrales de ser mucho más defensivo darle la tarea a Moisés Caicedo de ser el jugador que más barra que hacer ese trabajo sucio por así decir y que no tenga tanta llegada lo malo es que pierdes porque Moisés Caicedo lo hace muy bien esa tarea yo diría yo diría si tuviera que mojarme que va a poner a Moisés Caicedo como digo con el rol de Carlos Grueso que lo hace verdaderamente bien lo ha hecho sobre todo en las inferiores de Independiente del Valle era el sobre todo así de 5 como digamos un 5 puro incluso de central ha jugado y luego el otro futbolista yo diría yo diría que va a ser Alan Franco conoce un poquito más a Moisés se conocen un poco más ambos han coincidido no muchísimas temporadas pero han coincidido algunos meses y de tener bastante ayuda como digo ayuda defensiva a Moisés Caicedo y a su vez tener ese rol de poder subir aparte tiene gol Alan Franco creo que sería el jugador que más encajaría aunque no me sorprendería en absoluto que probara también con Méndez a Sifuentes creo que le veo menos opciones ahora aquí el contragafe de que vaya a poner a Sifuentes te imaginas bueno es mi opinión y luego arriba yo creo que va a repetir con Mena por derecha me parece un jugador que a día de hoy para Gustavo Alfaro es intocable al menos de momento y luego por banda izquierda recordar que puso a Pervis contra Bolivia yo pienso que si estamos aquí hablando de que va a poner a Pervis de lateral izquierdo contra la selección colombiana yo diría que va a poner a Renato Ibarra yo diría que va a poner a Renato Ibarra le gusta sobre todo por izquierda a Gustavo Alfaro tener mucha profundidad mucha velocidad y luego en el segundo tiempo pues darle minutos como siempre ha hecho y le está resultando Gonzalo Plata los últimos 25 minutos aproximadamente está haciéndolo verdaderamente bien el jugador del Sporting entonces Renato Ibarra un poco para el desgaste para hacer mucho daño a esa banda derecha de Colombia con Pervis y con Renato y luego arriba pues si no hay ningún tipo de inconveniente yo creo que van a ser tanto Michael Estrada como Ener Valencia es verdad que Junior Sornosa no lo hizo mal no me pareció que hiciera un mal partido metió varios pases filtrados pero se perdió mucho el tener a Michael Estrada que junto a Ener pues yo creo que se ve muy beneficiado así que bueno repasar el once que me da la impresión de los cambios que haría Gustavo Alfaro pues Domínguez Preciado Arreaga Arboleda y Pervis Moisés Caicedo con Franco Mena Renato y arriba Ener Valencia y Michael Estrada pero bueno pongan en los comentarios lo que piensan que cambios haríais para medir a la selección colombiana recordar que el cambio de Carlos Grueso es obligado y nada eso que lo pongan en los comentarios y ahí estaremos debatiendo pues cuál sería la mejor manera de enfrentar a la selección cafetera ya durante estos días voy a ver si encuentro a algún youtuber colombiano que le apetezca hacer como el vídeo que hicimos de cómo llega a Bolivia y así nos das un punto de vista más pues desde allí desde más adentro un poco cómo llega la selección colombiana aunque ya hemos estado observando esa derrota contra la selección de Uruguay bastante dura y ya luego pues también el mismo día del partido con la previa con onces iniciales confirmados etcétera 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 esto no para esto continúa y nada muchísimas gracias a todos por el apoyo suscríbanse comparten el vídeo y todo ese tipo de cosas síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter luego no sé si nos veremos en el vídeo de las noticias no prometo nada y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y es una maestrita y sea que nos vemos en el vídeo y es una maestrita y es una maestrita y es una maestrita